iban entre ganados nos da algo de tiempo ¿estás hoy? voy a cambiar el cazador no hay eso matado a gringo voy a colocar a mi amiguita esta viejo de puta este man que me dispara a mi un 4 muerto esta vivo uno de los atacantes lanzando FNAT equipo atacante eliminado pero por favor que tensión oigan estoy moviéndome por todo lado venga lo BUS pero por favor pero please ya tu sabes como es que es la cosa el ato es a mi negro que yo soy cubano sabes que pasa que es cubano el ato es preparado Recaigo, venido lista. ¿Qué haces, hijo mío? ¡Ah, su puta madre! Por la ventana del baño. Por la puerta del baño. Al parido o esa mitad de vida de arriba. Se bajó, se cayó por la clara, oye. Ya estoy matico. Ah, puta mierda. Dale. Queda el último atacante. Buena. No raise bar. Faltan 15 segundos. Fin. Faltan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Faltan 15 segundos. Dale, dale, muchacho. Uy, buena, buena. Buena, weón. Ay, puta, como la aguantó. Se lo piné en rojito ahí porque no alcanzaba a pinar en amarillito. Sí, claro, tocaba, weón. Sí, claro, tocaba, weón. Sensor de batido armado. No, no, no. No, no. No, no. Lo, no. No, no. No, no. El enemigo ha localizado una bomba. Escalvieras, escalvieras, esto es un led, güeyon Yo soy un objetivo Escalvieras, 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 escalvieras ¡Al parido! Bok de mierda en cachimbas ¿Aquí? ¿No vas a ir, gringo? Último agente Buenísimo ¡Digo que me esquivaba Celina! No tengo la mira Por dios, güey No, por el pancillo ¿Cómo esquivaba a la estigma de puta? Ah, mis negros, es que de verdad Le dicen nieve, güey Me llaman señor Anderson Sí, sí Todo bien por aquí Argus activa Y no lo veía, pero lo maté ¿Dónde miras tú? ¿Dónde miras tú? ¿Dónde miras tú también? Sí, recalgo Vengue, ¿me cubres? Ah, me detectó un escáner, ¿qué pasa? La cámara No lo habían destruido No lo habían rotado No lo habían rompido Sí A ver si hemos venido. ¿Quién lo mató? El compañero. Ah, lo mató el compañero. Buenísima hijueputa. Eso es. Vamos gringui. Un compañero. ¡Ah, esto! Tranquilidad. Si no, pirón. Hijo de puta. Cerro. No, marica, baila. Oh, por Dios. Ese pirón mató también a mí. Mucho degenerado. El pulso degenerado. Javier, ¿es homo? Censual. ¡Ah! 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 ¡No hay otro avido! Le dejó un pirocojeando Ahí está cogiendo el pirolo ¿O no? No, pero no quedan de piso sino... o no sé Buena, buena, buena ¡Fuera de aquí! ¡Ah, madre! Pero ese man destruyó los miedos, güey Menos más porque, ¡qué miedo! ¡Le está saliendo ese piro! Verás, hijo de perra ¡Venga, lo malparido! ¡Joder, mi compañero! Buenísima, güeyon ¡Ah! ¡Listo! ¡No! ¡No te puse! Según tienes demolición activada ¡Ay, qué malparido! ¡Ay, qué malparido! ¡Ay, qué malparido! ¿Cómo puede ser posible? ¿Me dobleaba en la cara o en la cara? ¡Dispara, dispara, compañero! ¡Listo! ¡Listo, papá! ¡Pues gringo! ¿Pero qué está sucediéndonos hoy? ¿Hace cuánto? ¿Le volaste la cabeza, güey? Sí, eso es verdad Si no era la cabeza, al menos en la mandíbula tuve que haberle pegado el tiro Sí, claro Pero creo que hace parte de la cabeza, tuve que decir